Música 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 Y hola que tal amigos virtudes de los que se han puesto en mi servicio 33 de dibujos del hambre con Sprat y bueno pues Panmago no estuvo, no pudo estar aquí por pues cuestiones personales y vamos hacia el medio, y este mapa esta muy curioso eh Denominada como Sprat el trollero el mapa troll, yo se como eso es hack eso es hack pero corre 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 run bitch run 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 me sigues? creo que si si te sigo pero pero vistes eso? si si vi FUM asi como no se asi de la nada llego sin nadar y antes que empezara? si si antes de que empezara señores y señoras creo que tenemos un hack aqui en ese en ese ese lo vi comia no hay armas yo tampoco tengo vamos que te siguen te siguen te siguen te siguen te siguen corre 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 J sabes tengo otro dale 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 te di un impulso que te puede dar la vida practicamente pero que hacemos? bueno correr 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 se me direcciona si me direcciona el cutu ese es el cutu el cutu ese es tonto corre 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 como nunca a la isla si si ya me di cuenta hay que hacer que palmen con los demas ni que fuera zombies pero zombies call of duty call of duty no no ostras que ver correa con el ando al agua a su pt te mori te morises si cago en todo de un espadazo me mando cinco bloques no como diez bloques abajo vamos a matar este mori de la caida mori de la caida no 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 sí la verdad tengo muchas ganas no sé imagínense Las lianas, las lianas Alguien murió aquí Hay un cofre, hay un cofre Por el lado izquierdo No, no, sí, sí, sí Pero es que estoy viendo que alguien aquí cayó en una trampa Me suena a trampa Tengo para una espada De Iron Y seis parros Y vaya a esos perros trolleando Uy, 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 uy Vi mi muerte ahí A ver, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde? ¡No! Que tonto soy Vamos a navegar Un poquito Vamos a navegar Oh, 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 oh Hay que matar a ese, hay que matar a ese Esperad Esperad Mande Oh, bueno, bueno Estoy viendo allá arriba uno Y aquí voy a matar a uno En el agua Se fue A lo matar con la vista Con la mente Un palo Y dos barcas Eh, ve por su barco Maldito Ve uno ahí Pero creo que va de hierro De hierro completo Full air Bueno, casi Lo mato, lo mato, lo mato Sí, lo mato ¿Qué? ¿Y te llevas el barco? Correle Run, bitch, run ¿Eh? Team, sí, team Eh, son dos, son dos No te digo por la derecha Sí, sí, sí Me di cuenta Creo que me hice dos Dos por accidente Correle Run, bitch Vamos a pillar, ¿sabes? Lo que más te La del mechero Eh, corre Oye Oye No estoy matando No estoy matando El Ego Que estuve a punto De morir Que estuve a punto De morir Hack Te creé Full air Yo vigilo Vigila Mate a dos No me la creo Full air Y en los espectadores Dicen hack ¿En serio? Sí Estrategia, amigo La del mechero La del mechero Exactamente Exactamente Esperate La del mechero Si estuvieras tú ahí No Hay uno que va de cuero completo Con espada de piedra Hay otro que va Igual Excepto el casco De hierro Pero no le veo la espalda Porque trae arco Eh Otro va igual Pero no tiene casco Y va con pechera de Maya Con espada Espada de piedra Solo son cinco, ¿eh? Aquí está Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Y creo que están en el spawn Haciendo el Sí, están en el spawn Va como Es en el casco de hierro Sí, tiene Sí, tiene Sí, tiene ¿Eh? Y el último va con Pechera y pantalones de malla Casco de cuero Y botas de hierro Y tú eres más equipado Sí, sí, sí Está súper tocado ese Y legula Fin Legula Uy, casi me mata ese Vigila, vigila, vigila Cuántos palos Ay, Diana, cuántos palos tengo Cuántos Más de treinta Diecisiete Eh, te llega uno Te llega uno Te cuero Te llega uno Ah, legula Me mata el de leder No Voy en tu barca No ¿Qué? Me mata el de leder Me mata el de leder Pero es que ya estaba súper tocado Ya estaba súper tocado Yo Ya estaba súper tocado Me había matado Dos de iron ¿Cómo puede? Qué rabia Qué rabia Qué rabia Qué rabia Bueno Nada Epic Pain Like ahorita Adiós Y hasta la próxima Y hasta la próxima Me mata el de leder